Pues básicamente la decisión cuando me lo llevé al primer volcán fue porque pues yo practicaba el deporte y pues me di cuenta de que era algo muy bonito y como yo estoy muy apegada a él pues yo quería que él compartiera lo mismo conmigo. Parte de lo que es Sasuke es el recuerdo de mi novio no sé voy a agregar esta parte él falleció falleció porque pues por rescatar a una perrita que se fue a un barranco entonces realmente como que el hecho de que el Sasuke esté conmigo es como como algo muchísimo más fuerte que solo hacer montañada. Entonces decidí llevármelo a mi volcán favorito porque yo dije sin dado caso pues es muy difícil pues por lo menos que haga el volcán que más me gusta que es el volcán de fuego y pues como fue tan sencillo pues desde ese momento ya decidí llevármelo a todos los demás. ¡Gracias!